Ya estamos de vuelta con nuestra sección networking. Hoy nos visitan dos tremendas mujeres, Catalina Aguirre, fundadora de CUMICO, y también Camila Moreno, la directora de Fundación Gastronomía Social. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por venir, por estar acá. Como ustedes saben, es común que partamos contando de qué se tratan cada uno de sus emprendimientos y partamos por ti, que es Fundación Gastronomía Social, Cami. Bueno, Fundación Gastronomía Social nace hace ya cinco años. Y lo que hacemos nosotros básicamente es crear sistemas colaborativos que van en función y en el cuidado de la inseguridad alimentaria, la salud, el cuidado del medio ambiente y la inclusión social. Todos estos ecosistemas que vamos creando toman la gastronomía como herramienta de cambio. Muchos de los que hemos estado desde el comienzo en la Fundación venimos del rubro gastronómico, sabemos los potenciales y sabemos todas las oportunidades que pueden nacer desde este rubro y nosotros ocupamos todo eso para llevarlo a espacios y comunidades donde esas redes y esos espacios no llegan. Perfecto, una tremenda labor entonces. ¿Y en el caso de ustedes, Cata? Mira, Comico Skincare nace por una necesidad que yo me doy cuenta dentro de mi consulta, y eso es con metóloga, y para dar una solución efectiva real, que no se quede en el papel, de una respuesta de 360 grados a lo que tiene que ver con el envejecimiento de la piel. Y esa respuesta tiene relación no solo con líneas, arrugas, que es como lo primero que se te viene a la cabeza cuando uno habla de envejecimiento, sino que tiene que ver con otras variables, como lo son la flacidez, las manchas, ¿no es cierto?, todo lo que tiene relación con relieves irregulares, desequilibrio del manto hidrolipídico, que son parte de este proceso de envejecer y que finalmente también tiene, obviamente, impacto sobre la persona, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, acá hay un tema de salud por un lado, pero también un tema de auto, de, ¿cómo se llama? De autocuidado y reconocimiento también. De autocuidado, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, se quiso dar una respuesta completa, con una línea, como yo la llamo, madre, para dar esta respuesta de 360 grados. Perfecto. Bueno, ustedes dos, desde sus distintas aristas, han sido reconocidas también como las 100 mujeres líderes de esta versión 2024. Ahí me gustaría que nos contaran a todos también cómo han visto que ha evolucionado el emprendimiento femenino en nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes han visto también? Y, por supuesto, ¿cuáles son los desafíos? Es increíble porque a veces uno ve instancias que quieren como motivar más esto o meter más ruido con emprendimientos liderados por mujeres y muchas veces queda como solo en un papel, como que no hay datos duros, como realmente potentes en ese cambio, en esas brechas. Creo que fue muy bonito, de hecho, en la ceremonia, cuando muestran una portada del Mercurio, cuando, no sé si lo viste, cuando muestran como el primer espacio, cuando se dio el primer premio de las 100 mujeres y era como un recuadro enano. Y mostraron el de este año y era en la portada del diario de este porte y contando que justamente un 74% éramos mujeres nuevas en este reconocimiento. Entonces yo creo que eso sí es un dato duro real, más que quedarse con ese romanticismo de hablar que las mujeres tienen que empezar a liderar un poco más. Ahora, yo creo que el tema pandémico tuvo un impulso importante e interesante en esto de sacar la voz empresarial a nivel de mujer. Creo que todo lo que tiene que ver los medios sociales, las redes sociales, han democratizado la competencia de las distintas marcas y ha permitido, en el fondo, estar en el mismo nivel con marcas reconocidísimas que llevan años de trayectoria en las distintas industrias. Entonces, en ese sentido, ha sido una competencia mucho más honesta, mucho más, también si tú quieres, más fácil para quien está emprendiendo y eso obviamente que te da un nuevo boost, un nuevo entusiasmo para querer emprender. Ya, y ahí el entusiasmo. ¿Qué le dirían ustedes también a las nuevas generaciones que ven también en ustedes una inspiración? Yo creo que hay que creer, valga la redundancia, hay que creer en uno mismo como cuando uno tiene una sensación, cuando uno tiene como una idea. Por ejemplo, cuando la fundación parte, yo me sumo a esta idea que Rafa Rincón tenía de esta fundación que estaba partiendo y que era un proyecto inicial en la COP25. Ese fue el momento en que yo como que dije, ya, cuelgo un poco el delantal de ser chef de un restaurante, necesito algo que tenga un poco más de propósito y es muy bonito porque creo que sola en mi casa lo decreté, como que yo soy fanática de los oficios gastronómicos, entonces yo decía, esto yo lo enseño en un lugar, en el barrio de Altucia, estas son herramientas que realmente podrían generar un cambio en alguien, como que ganas de compartirlas y como que ese fue el minuto en que yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero un propósito más allá y no pasó ni una semana. Me llama Rafa, me dice, oye, está esto, todo, y ese fue como un poco mi cambio inicial. Y aunque suene medio, no sé, místico, de verdad que cuando uno decreta las cosas, el camino va hacia allá y finalmente te empiezas a conectar con gente y va apareciendo gente al camino que va a estar alineado un poco en eso que uno busca. No es fácil, es más bien difícil. Yo siempre le digo... ¿Tú piensas lo mismo? Sí, estoy súper de acuerdo que hay un tema también muy importante de creer en uno, pero no solo, o sea, proyectarse en lo que va a ser ese servicio o ese producto que tú vas a realizar y que sea siempre lo top a lo que puedas llegar, pero sobre todo fíjate que hay un estudio que señala que cuando los emprendimientos nacen de una necesidad real, el porcentaje de tener un buen resultado es mucho mayor que cuando es porque qué podemos hacer para ganar plata, ¿me entiendes? O sea, es como que es medio lógico si tú quieres, porque finalmente uno hace un emprendimiento o una empresa, porque también tienes que obviamente después capitalizar lo que estás creando. Pero ambas están con un propósito sin lugar a dudas. Pero un propósito que viene del corazón, que es real y eso es súper decidor y de verdad ahí se nota la diferencia. No, totalmente. Bueno, ustedes saben que también es común en nuestro programa pedir alguna recomendación de alguna startup, de alguna fundación también en el caso de ustedes o también de alguna mujer que inspire para que pueda venir a nuestra sección networking. ¿A quién recomiendas tú, Cata? Yo quiero recomendar a dos emprendedoras, uno es Dr. Francis y otro es Navani, que son dos empresas que están comenzando en el camino de la dermocosmética, que están incluyendo también inteligencia artificial, que son chilenas, que están compuestas por bioquímicas y que yo les he estado haciendo mentoría. Entonces, la verdad es que conozco muy bien el camino que han tomado y cómo lo han ido desarrollando. Obviamente con cualquier emprendimiento es un camino no menor, pedregoso, dificultoso, pero que han podido sortear todas esas dificultades. Perfecto. ¿Y tú, Cami? A mí me gustaría recomendar a MyFood. MyFood es un emprendimiento que lo conocemos hace tiempo, que nos ayuda un montón en la fundación y la verdad es que lo que ellos hacen como responsabilidad con el medio ambiente y la alimentación es increíble y admirable. Y además me gustaría recomendar a Sagradas, que tiene un proyecto muy bonito y trabajan con mujeres que están en la cárcel o a puertas de salir nuevamente al mundo. Así que ellos hacen algo genial. Fui la semana pasada a un desfile de moda en la cárcel de San Joaquín, organizado ahí por ella y de verdad que es admirable. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en nuestra sección Mentores, Camila Moreno y Catalina Aguírez.